¡Chamacos burros! Primero tuvimos el entrenamiento para vloggers ¿Qué pasa después? ¡Tenemos comida para vloggers! ¡Así es! ¡Esta vez van a aprender como comer con un vlogger! Están viendo... ¡Pura proteína! ¡Anabólicos! Como podrán ver aquí él es el que alimenta a la selección mexicana Que la niña no espere en el camarón Oh sí Tocino ¿Cómo no? Tocino Más tocino Ristras de tocino Hay que tapar a los bebés Que no vayan a tener frío Ay papá Montaña de camarones Hay que quitarle la caca Nos gustan sin caca Vamos a echar estos bueyes al horno Pollo Pollo Más pollo Chingos de pollo Nos encanta el pollo Res Oh sí Más res ¿Qué te pasa chamaco burro? Nosotros tenemos nuestro propio aceite Papá Ay Me salpicó Que las niñas nos rompan los huevos Hueuitos Más hueuitos ¿Quieres un poco de estos huevos? Bátelos Pollo 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 Más pollo Chingos de pollo ¿Aceite? Yeah baby Más 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 Hay que hacer los trocitos Cocinarme los huevos No, sí, papá Echale un poco de nuestro aceite Yeah, baby Más Más aceite Vamos a cocer estos Trocitos Cocinarlos, aceite Chingo de aceite Hay que echar a nadar a los camaroncitos Que no se ahoguen Fuerza, a cocinarlo Más fuerte Chingo de fuerza Pa' la verga Mello Chingo de mello O sí, ni no Cocina esos camarones Aceite Más aceite, ni no Haz los que brinquen Oh, sí Papá Salchicha Jamoncito Tocino Envuelve esa madre Envuelve la más Morres Oye, papá Enróllalo Nos encanta la tomadera Uy Chingo de tomadera Pizza Empezamos con los huevos Cómo no Primero los huevos Pollo Res Qué ingeniosa idea Tocino Jamón Ristras Ay, se me hizo agua en la boca Camarones Tompa Qué chula de camarones Trompo O al pastor Como le quieras llamar Chamaco Burro No, sí Ya quedó lista Cuchara Para qué Dedos ingeniosos Coi Res Tocino Chale más, papá Camarones Tres camaroncitos Jamón Trompo Pastor Como no Dame más, papá Huevos Al último Si quieres Katsu Ingrediente secreto Uh Ah, sí Salchicha Ingeniosa Ingredientes secretos Listo Papá Quieres esta salchicha ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Pizzas? ¿Hot dog? ¿Hamburguesas? Pues qué te pasa, chamaco burro Nosotros somos de los grandes No queda más un hot dogito Con la p*** salchicha Para nada Aquí tenemos de los grandes Y estos dos p*** con melones Se los van a echar Todo Comida para bloggers Por eso están como están Estos dos güeyes Por lo mismo Por el p*** tequila Y por la comida Con la comida Con la comida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.